Y ahí le va mi compa el paisa, Chubillito Rincón y hasta la purísima tepeón es rango compa ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y no la oigo comadre, no la oigo, es que traigo cholas Y hasta parece que le ando bailando en el Meritito a la mudiadrona mi compa Allá por Chicago, Illinois ¡Puro polvo, pero puro polvo! ¡Zapatea y elegomba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!